Mi identidad en el bar, no me acuerdo el lugar No lo veo del todo claro, igual voy a llegar Mi alma pide paz, no sé dónde estará La calle me hable y yo como siempre voy a escuchar Tantos años en esa mierda, creo que me hicieron así Dime cuándo te faltaba, quién es esta pana Y chica yo no sé por qué aún sigo yendo detrás de ti Tú solo reza por mí, ya me hundí De nuevo me pierdo en tu deseo y a la nada De nuevo me pierdo en el calor de tu frazada Chica ya no queda nada, aún no es así Dame fuego tu mirada, aún no es así Y te sigo esperando triste y solo en la ciudad Y la calle sigue gritando que no volverás Tal vez mi alma sigue herida dentro de algún bar Tal vez a mí en el otro lado se me encontrará Y te sigo esperando triste y solo en la ciudad Y la calle sigue gritando que no volverás Tal vez mi alma sigue herida dentro de algún bar Tal vez a mí en el otro lado se me encontrará La calle me abre y yo no puedo decirle que no Las pulsaciones se me calman cuando soy con vos Yo que soy un chico vacío con tanta pasión Yo que siempre he sido tan frío y con tanta ambición Puedo sentir ese calor cortándome otra vez las alas Perdiéndome en lo oscuro y puro de la madrugada Chica mis luces se apagan, no, no es así Quise mirarlo de otra forma pero ya no había nada Y vuelvo a caer de nuevo dentro de tu mente Ya no significa nada si no estás presente Yo canto para la calle, pa' toda mi gente Pa' los que lo sienten, pa' mis delincuentes Y te sigo esperando triste y solo en la ciudad Y la calle sigue gritando que no volverás Tal vez mi alma siga herida dentro de algún bar Tal vez a mí en el otro lado se me encontrará Y te sigo esperando triste y solo en la ciudad Y la calle sigue gritando que no volverás Tal vez mi alma siga herida dentro de algún bar Tal vez a mí en el otro lado se me encontrará Y la calle translates de Alexis ¡Suscríbete!